Segadores de ilusiones, habanera. Llegadores de cabeza, dignidad a Coddefas, Coddefas, función y lengua, Coddefas, niños raptados, Coddefas, independencia, fuera de tiempo y lugar. Esta es Coddefas o absoluta, asimetrizando España, lealta desde compra y venta. Coddefas, 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 llega mi alma charneja, limpia de mi voz el aire, sueña tu gloria sangrienta. Coddefas, Coddefas, bajo la lluvia y reventa, escúchame, Coddefas, ese mal sueño despierta. Yo con mis hijos haré una nueva y blanca enseña que nos llevará a convivir. Sin desearnos la guerra, Catalón, me triunfará. Cuando el Señor me almente será, agua que limpie tus calles. De odio y sed de pesetas, libros y espigas cortadas, esta vez por manos nuevas, que nos amas en el par, del mañana que ya empieza. Coddefas, 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 cegador, ciega mi alma charneja, limpia de mi voz el aire, sueña tu gloria sangrienta. Coddefas, 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 bajo la lluvia y reventa, escúchame, Coddefas, ese mal sueño despierta. Escúchame, Coddefas, Coddefas, escúchame, Coddefas, ese mal sueño despierta. Donde hora, Pregunta, escúchame, Coddefas. Donde hora, Pregunta, escúchame, Coddefas, cunك, Coddefas. Pregunta, escúchame, Coddefas. Espera, pregunta, Coddefas.